César, estaba pensando, para hablar un poco de Argentina y ya ir deslizándonos hacia Neuquén. Nos estabas contando el hecho de que, bueno, empieza a haber un criterio que tiene que ver con la mirada de la salud pública, teniendo en cuenta que veníamos de, nada, una Secretaría de Salud, no sé qué nombre había puesto el macrismo, y un decidido en cono contra lo público, no contra lo universal. Total, tenía un profesor en comunicación que nos había dicho que la gran palabra para enemistarse con la derecha siempre es el término universalidad, que con eso ya te ganabas el odio de cualquier economista de derecha. Hoy en Argentina, cuando empezamos a negociar esto del barbijo, negociar lo de la cuarentena, cuando todavía no, ¿cómo veían ustedes empezaba a llegar eso? ¿Esto les llegó primero por la información científica de las publicaciones que ustedes manejan? ¿Ya sabían que venía algo complicado? ¿En qué momento vos dijiste, bueno, esto ya empieza y hay que preparar para una situación que, como recién decíamos en otro bloque, era inesperada? Sí, cuando se empieza a tener información de lo que, digamos, de lo que había sucedido, en primera instancia toda la zona de China, cómo se había extendido la cosa allí, y cuando evidentemente empieza ya el salto a otros países y la rápida extensión que tiene en algunos lugares, el caso concreto, entonces, Italia, de repente, de un momento para el otro, hace una explosión impresionante, y cuando se empieza a tener conocimiento de las características que tiene el virus, de la capacidad de transmisibilidad que tiene comparado con otros virus, o sea, la facilidad con la que se transmite, al quedar claro cuál es la vía, entonces la vía está totalmente relacionada con la posibilidad del contacto y la transmisión a través de lo respiratorio, entonces cuando se va viendo eso, ya se empieza a pensar, o por lo menos se empieza a abrir los ojos, es decir, esto no viene simple, esto no viene simple porque esta realidad, encima, en lugares, si en lugares donde algunas situaciones desde el ángulo, digamos, social o socioeconómico, son mejores que nosotros, están en mejores condiciones que nosotros, acá en las situaciones en las que estamos inmersos, esto como viene, evidentemente, va a ser un desastre, si no se toman acciones concretas, y las acciones concretas tienen poca línea, tienen poco espacio, acá no se trata, acá se trata de las acciones concretas, no se trata de ver qué tipo de tratamiento tenemos que conseguir, lamentablemente, como decíamos al principio, no hay ningún tratamiento, y de todos los que se han probado hasta ahora, ninguno tampoco ha mostrado una efectividad que se puede decir, con esto paramos algo, hay un sinnúmero de trabajos que han salido, un sinnúmero de drogas que se han probado, todas, algunas que directamente, como la famosa hidroxicloroquina, no ha mostrado absolutamente nada, ni ninguna utilidad que se puede decir, es válida para tomarla y tenerla como tratamiento efectivo. La de Trump y la de Bolsonaro. Exactamente, exactamente. Y otras que han demostrado algunos cambios en algunas cosas, pero sobre el impacto real de evolución, hasta ahora ninguna, y sobre la mortalidad en general, hasta ahora ninguna. Entonces digo, en ese contexto, cuando van a decir, bueno, ¿cuáles son las medidas? Y las medidas son poquitas, la medida que concretamente era esto, es pensar en una idea de aislamiento, de aislamiento, de evitar que la gente esté asinada en los distintos aspectos que seguramente van a condicionar, la posibilidad de que el virus se transmita más, y con una responsabilidad social para que eso sea así. No había mucha más salida para esto, y había que sí, claramente, empezar a implementarla, antes que tengas el desastre adentro, porque cuando no tenés el desastre totalmente adentro, bueno, ya está. Después podés tratar de ponerla para acelerar de alguna manera, o no acelerar, evitar que la expansión siga siendo terrible. Pero si no la pusiste previamente, cuando ya está, no, empezás a llegar claramente tardío. Y el otro gran punto en ese aspecto es, si no haces esto, se te colapsan los sistemas de prestación de salud. Se colapsan. Colapsan porque aparte, el número excesivo no te permite respuesta. Colapsan porque aparte los sistemas públicos de salud, y esto lo reconoce la misma Organización Mundial de la Salud, que poco hizo en los últimos 10 años para generar acciones de desarrollo de sistemas públicos de salud fuertes, porque eso también es cierto, que cayó frente a un poquito esto de permitir, de creer que la cosa podía pasar por otro lado. Pero lo reconoce, claro, que no hay ningún sistema de salud que esté preparado para esto, si esto se expande y genera el nivel de expansión que se produce cuando no podés generar ninguna acción de control verdadero, que pasa por justamente poner limitaciones a la posibilidad de contagio, a la posibilidad de contacto. Entonces no hay salud porque en realidad los sistemas de salud han ido colapsando, han ido perdiendo peso como tal, en todos lados, aún en lugares, sacando algunas cosas que siguen siendo fuertes en algunos países nórdicos, fundamentalmente, Canadá mismo, pero han tenido mermas importantes en los últimos años, producto de este crecimiento de la idea de una salud que apunta mucho más a lo mercantilizado que a la idea de derecho. Entonces no hay sistema que pueda bancar realmente una explosión de ese tipo. Y así el sistema estuviese claramente, estuviese en sus mejores momentos, también habría que evitar llegar a una sobrecarga que lo pueda colapsar. Porque cuando vos tenés de repente en un país 500, 600 mil casos en 20 días o en 40 días, obviamente que es muy difícil darle una respuesta importante a eso, tener capacidad para dar una respuesta importante a eso sin correr riesgo de colapso. Sobre todo, imagino, pensando siempre en términos de planificación, voy a utilizar un término que también detesta la derecha, lo quinquenal o el largo plazo, de que no estás exento que te aparezca otra en un tiempo muy corto, o digamos que te pueda parecer otro nivel de enfermedad con tanto contagio, digamos, preparándonos para otra pandemia o para otra epidemia. Pero también entendiendo de que eso mucho tiene que ver con la planificación, pensando en estos hospitales increíbles que se han construido, y uno dice, bueno, podrían quedarse, ¿no? En vez de desarmarlo, uno que piensa que no maneja la información que ustedes manejan. Sí, evidentemente la posibilidad de que se... A ver, nadie puede decir si puede o no haber hasta ahora... Hay inversiones, volvemos a lo mismo de siempre. Esto tiene un nivel todavía de desconocimiento tal, que todo se maneja con supuestos, partiendo de los análisis que se van haciendo sobre la marcha, porque se van valorando distintos aspectos y da la sensación que alguna cosa puede ser más o puede ser menos. Nadie podría en este momento asegurar que no puede haber una ola de... Una nueva ola, un nuevo brote, una nueva ola de brote. Y es más, es tan divergente las opiniones, pero en el fondo claramente nadie puede decir, no, seguro que esto no puede ser. Entonces, con más razón, hay que tratar de tener la mayor previsión posible para evitar estar saturados ya en la primera y quedar expuestos a una posibilidad de que frente a algo posterior tengamos todavía menos capacidad de salida. Esto está claro que es así, tener planificación, tratar de planificar esto con un criterio lo más claro posible y siempre pensando en favor de la población. Y siempre pensando en favor de la población. Lo que pasa es que, bueno, esa es la tensión que busco. Ese es el punto central. Acá la cosa no se trata de qué hacemos, que no hacemos más o menos, cuánto, no. No, 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 ¿cómo hacemos para proteger lo más posible a la población? Para que no colapse el sistema, pero no por el mero hecho de que no colapse. También para que la población esté protegida y la población no se vea desbordada y en ese sentido sometida a la posibilidad de correr más riesgo y más posibilidad de que le vaya mal. Yo quiero entrar en esa tensión porque imagino que el debate que uno quiere poner en la mesa es ese, digamos. Yo creo que nunca se vio con tanta claridad, si hacía falta, pero nunca se vio con tanta claridad que la derecha milita la muerte, pero no acá. En todas partes, uno ve las marchas que hace el franquismo en España, uno ve el delirio del comportamiento de Trump en el medio de las masacres de los policías contra la población afroamericana, el comportamiento que tiene, no sé, en El Salvador, que tiene un presidente que reza y toma decisiones, dice él, mientras habla con Dios, cómo se ha comportado Colombia, cómo se ha... Digamos, la derecha siempre ha estado militando. Creo que ahora se ve mejor que nunca el comportamiento contra la cuarentena que hay, inclusive en términos militantes, desde los medios de comunicación hasta una clase empresarial que facilita también, bueno, cuánto más puedo precarizar en todo eso. Pues yo creo que eso también es militar a favor del coronavirus, cuando ya te amenazan o venía a laburar o te rajo, o si querés que seguía laburando va a tener que ganar menos. Sí, claramente, claramente. Pero aparte uno diría, qué sorprende pensar que gente que nunca se preocupó por la gente, se va a preocupar en este momento por la gente, cuando encima puede ver que le tiemblan más o que le tambalean más las posibilidades de sostener o mantener sus ganancias. Está claro que no iban a tener una actitud distinta porque nunca la tuvieron, porque nunca la tuvieron, porque nunca existió esa preocupación. Y porque aparte también es fácil que alguno pueda decir ciertas cosas desde el ángulo de que tiene, la posibilidad de que tiene, la probabilidad de tener mucha menos posibilidad de poder sufrir la enfermedad que otro. Trato de explicar esto. Si yo, mi situación socioeconómica es extraordinariamente brillante, como la de algunos que les sobra por todo lado todo tipo de comodidad, todo. Claro, no te falta el agua. No te falta el agua, tenés posibilidad de aislarte sin ningún problema, seguís recibiendo tu ingreso económico igual o mejor que antes. Bueno, la posibilidad de exponerte, vos podés hablar de que se expongan los otros, pero vos no te vas a exponer. Está claro que vos no te vas a exponer. Está claro que vos no vas a sufrir el nivel de exposición que sufre el que hace un trabajo precario, el que está con las condiciones de vivienda o del lugar donde uno vive, dificultad con el agua, imposibilidad de aislarse porque per se vive hacinado o tiene muy poca posibilidad de que no haga un cierto nivel de hacinamiento. Entonces, claro, decir que esto es una pavada frente a eso es realmente ridículo y realmente responde a que les importa muy poco lo que va a pasar ahí. O lo otro porque se cree que tiene 20 años, 25 años y está sano y con una condición social también aceptable. No forzosamente hablemos de aquellos que están en los altos niveles de ingresos, en los muy altos niveles de ingresos. Pero con una condición social de ser sano, 20, 25 años sano, a mí no me va a pasar nada. Y probablemente tiene alta chance de que se le pase algo, tenga una cosa asintomática sin mucho problema. El problema es lo que genera, el problema es lo que genera ese supuestamente asintomático o poco asintomático que no le va a pasar nada. Ahí es donde entra el concepto del pensamiento del otro o el pensamiento social. Puede no pasarme mucho a mí, pero le va a pasar al otro. Que a veces con egoísmo el otro puede ser el padre, la madre, la abuela, la esposa. No importa, porque también están los otros. Esa es la idea de recuperación de la percepción social de las cosas. Preocuparse que una sociedad tiene que pensar forzosamente frente a cosas que le hacen daño. ¿Cómo hace para evitar el daño para todos? No decir, bueno, a mí me importa poco porque yo más o menos estoy protegido. Y ese concepto es un concepto claramente individualista, claramente manejado por estas ideas de aquellos que han metido, porque muchos copian estos discursos y van a decir, ¿por qué lo copian? ¿Por qué lo copian? Que no pertenece a ese sector. Porque es lógico que Paolo Roca va a decir lo que va a decir. La gente que obviamente no tiene nada que ver, no está en ese ámbito, no pertenece a ese ámbito y sin embargo termina asumiendo acciones y conductas que lo único que hacen es avalar algo que es destructivo para la sociedad en general, para ellos también en buena medida, porque están mucho más cerca de la posibilidad de tener impacto negativo de que lo van a tener estos, que son los que propenden esto. Ahora, que este sea el discurso de esa gente, no me extraña. Nunca tuvieron otro discurso. ¿Cuándo la preocupación fue la gente? ¿Cuándo la preocupación fue la población en general? ¿Cuándo la preocupación fue el otro? La preocupación son ellos, su núcleo, su sector y su posibilidad concreta de poder y de enriquecimiento cada vez mayor. Vamos a ir a otro corte. Estaba pensando que ahora ya podemos empezar a meternos en estos bloques que nos quedan de lo que está pasando en Neuquén. Bueno, uno habla de que hace unos meses no había ni Ministerio de Salud. Bueno, hasta hace un tiempo en Neuquén había un Ministro de Salud que tenía una clínica y la fundió y la cerraron y echaron a la gente. No importa nada. Esa persona sigue trabajando incluso en el gobierno provincial. Así que en el próximo bloque nos metemos ya derecho con la salud pública en Neuquén. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. ¡Gracias! 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 Metro Neuquén 93 Sonido Urbano